Hola, me llamo Toni Botella, soy cocinero profesional y desde hace 25 años que me dedico exclusivamente a la técnica del vacío. En este curso os invitamos a que entremos en el mundo de las carnes, las piezas más agradecidas casi, podríamos decir, para trabajar con esta técnica. En esta primera fase vamos a tocar lo que es una ave y el cerdo. Dentro del cerdo, dos cosas muy distintas a pesar de ser el mismo animal, un cochinillo y una carrillera ibérica y dentro de las aves una pechuga de pavo. En cada uno de los casos vamos a poner tres ejemplos, es decir, la gran pregunta cuando nosotros damos una elaboración al vacío, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues con el mismo tratamiento podemos hacer varias cosas, de cada una de ellas vamos a poner tres ejemplos para que veáis que con el mismo tratamiento tenemos un abanico gastronómico muy amplio, con unos resultados excelentes. Las carnes al vacío son muy agradecidas, tienen resistencia al colágeno, nos dejan exponerlas largo tiempo a unas temperaturas muy concretas, transformándose de una manera muy agradecida, en jugosidad, tiernas, etcétera. Espero que lo disfrutéis y que le saquéis mucho provecho como siempre.